... ... ... ... ... este búnker alemán, este cañón de costa. Vemos como una moto con si de cara alemana. Informa que los aliados están llegando a este puesto de control alemán. Pero el general alemán llegará primero para inspeccionar lo que es el puesto y la unidad de control que está formada por estas tropas alemanas. Pasa revista a la formación. Se inspeccionan el búnker. Se dirigen a visitar las instalaciones, tanto el cañón de costa como el búnker ametralladora en la zona. Polacía comienza el ataque al puesto de control alemán. Ponte por aquí. ¡Adiós! 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 Vemos como los alemanes se defienden. Esa unidad de infantería polaca intenta capturar este puesto de control y el búnker alemán. Los polacos avanzan para intentar capturar. Este puesto de control. Los alemanes se defienden. Vemos como la metraladora de T-34 colocada en el búnker para... ...y menos combates cuerpo a cuerpo entre unidades para criminalistas alemanas. ¡Aquí vamos como la metraladora de T-34 colocada en el búnker que se defienden. ¡Aquí vamos como la metraladora de T-35! ¡Muy a la metraladora de T-35! ¡Aquí vamos como la metraladora de T-34 colocada en el búnker! El primer ataque aliado es repelido y avanzará ese segundo ataque de los americanos. Las tropas americanas retroceden ante la defensa alemana. Somos como en las primeras bajas del ejército alemán. Ahora están en su carrera de la defensa alemán y las que recopan la defensa alemán de los americanos de la defensa alemán y las que recopan la defensa alemán. La defensa alemán, la defensa alemán y los peligroses. Tras abicación al alcance del ejército alemán. El deporte del ejército alemán. Los Manufacturería Súnacia y la flujo de la defensa alemán de la defensa alemán de los americanos. Nosotros le decimos en losなる alwhole pescan la defensa alemán. El deporte del ejército alemán de los medicamentos alemán de las únicas de la defensa alemán. No, es hijo de sus. Senta a tomar el puesto. No, no hay ni levantado. No, no hay ni levantado. No, no hay ni levantado. La ametralladora está intentando las primeras bajas. 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 Gracias por ver el video.